Hola a todos, bienvenidos a ScraftCrafting. Quiero mandar un saludo a Nancy Ábalos y a Ángeles Ábalos. Aquí les mando su saludo, espero que se encuentren muy bien. Y en esta ocasión haremos una funda para celular. Los dejo con el tutorial y nos vemos hasta la próxima. Hola Scrafters, en esta ocasión haremos una funda para celular. Y también podemos colocar tarjetas. Solo necesitamos de los siguientes materiales. Cartón, broches de presión, lápiz, regla, velcro, silicón, tela, fieltro y hilo y aguja. Primero tenemos que tomar las medidas de nuestro celular y aumentar un centímetro de lo largo y ancho. En este caso es de 13 x 7.5 centímetros. Y el lomo es por el largo y de ancho 1.5. Posteriormente lo colocamos en el fieltro o tela y trazamos un rectángulo. Tenemos que dejar de espacio 7.8, que sería en este caso, es decir, 7.5 de ancho más los milímetros de grosor de nuestro cartón. Para que a la hora de forrarlo quede perfecto. Y lo pegamos con silicón. Con mucho cuidado para no quemarlos. Si es silicón frío, también queda perfecto. Después en esta parte lo podemos coser o pegar con silicón. Y yo lo coseré de esta manera. No olviden forrar también el lomo. En esta parte colocaré un bolsillo. Las medidas dependerán del tamaño de la funda que haga. Y trazaré un pequeño medio círculo aquí. Y después haré un falso cosido. De la siguiente manera. Y pegaré los dos lados rectos. Ahora colocaré nuestro celular y lo pondré en esta parte el velcro. Lo pueden medir o lo pueden hacer a ojo. Estas tienen adhesivo. Por lo tanto se adhiere fácilmente a la tela o al fieltro. Después quiero ver hasta donde tengo que poner el velcro. Y quede perfectamente el celular en la funda. Checamos que quede perfecto. Y esto es resistente. No se cae el celular. Después haremos una tira de 8 centímetros. El ancho dependerá del gusto de cada persona. Y lo colocaré de esta manera. Pondré silicón en la parte de atrás. Ya que hayamos pegado esta parte. Colocaremos los broches de presión. Colocamos donde queremos que cierre. Y lo podemos pegar con silicón o coserlo. Y después comenzamos a decorar. Y este será el resultado. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima.